Luego de varios años de solicitud, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Osorno accedió a gestionar la materialización de un paso peatonal en la calle Rásuris frente al terminal de buses. El concejal José Luis Muñoz dijo ahí noticias que, luego de varios años, se pronunciaron positivamente para materializar un paso peatonal frente al rodoviario de la Comuna de Osorno, el cual debería ubicarse entre el paradero de taxis básico y antes de la salida de los buses interprovinciales, luego de insistir y reiterar la petición. Lo que ocurre es que hace un buen tiempo atrás se venía planteando la posibilidad de poder disponer, materializar de un paso peatonal justo al frente del acceso al terminal de buses por calle Rásuris, cosa de que nunca la Dirección de Tránsito se había pronunciado favorablemente. A partir de algunas modificaciones de personas que existen hoy día a cargo de la Dirección de Tránsito, hoy día está a cargo la señora Edith Quesada, yo personalmente volví a hacer una presentación sobre la factibilidad de instalar un paso peatonal, porque una de las razones es que nos decían de que un paso peatonal, por ejemplo, no se puede colocar o instalar, ¿cierto?, materializar a mitad de cuadra. Sin embargo, antes de materializar el paso peatonal, se deberá tramitar y contar con un permiso especial de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de la Región de los Lagos, dado que calle Rásuris es definida como una arteria de servicios desde el año 1988 y al ser calificada de esa naturaleza, cualquier modificación a las características físicas u operacionales de la red vial básica que alteren el desplazamiento de vehículos y de personas deberán ser justificadas y aprobadas por la Seremia de Transporte de la Región de los Lagos. Sin embargo, antes de materializarlo, se requiere solicitar un tipo de autorización especial a la Secretaría de Transporte de la Región de los Lagos, producto que esa calle cuenta con una resolución especial de servicios, se denomina, producto de que prácticamente por esa calle, digamos, transita no solamente el transporte público, vehículos particulares, sino además también todo lo que tiene que ver con los buses interurbanos. Por lo tanto, tiene una denominación especial ese tipo de calles. Según informado por la Directora de Tránsito Edith Quesada, los costos asociados a la materialización del futuro paso peatonal ascenderán a los 4 millones de pesos aproximadamente debido a que se deberá instalar el cruce peatonal con luces destellantes. La Directora de Tránsito me adelantó de que no va a ser cualquier tipo de paso peatonal, sino que se tiene que evaluar, digamos, un tipo especial para justamente evitar accidentes. Y eso implica implementación de luces destellantes, por ahí también se sugería a lo mejor un semáforo peatonal, en fin. Esa es una materia que va a analizar técnicamente la Directora de Tránsito. El Concejal Muñoz valoró la decisión de la Municipalidad de Osorno, dado que dicha iniciativa permitiera resguardar la seguridad de los peatones y de los usuarios del terminal de buses de Osorno que utilizan frecuentemente. La Directora de Tránsito